Hola Rackioneros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Golencito, en el lado oscuro de la fuerza número 3 Ya, cayéndonos, estamos muy contentos y felices porque hemos vuelto al Rackion después de una baneada tremenda que ha sido injustamente, obviamente, que creo que a más de medio Rackionero le ha pasado Pero bueno, ya está todo solucionado así que vamos a llevarnos el Golen y bien, matamos a uno Sí, 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 estoy viendo el quinsazo enorme que ha puesto el pata arriba, míralo, míralo, míralo No, 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 sí, 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 me quitan del baneo para aparecer acá No sé cómo me salió eso, no Mira mi vida, mira, no, no, ahí está No, ahí está pues, ahí está, sin King no eres nada, ¿no? Ah, ahí está, pon tu King Rico doble, vamos, vamos Ay, qué felicidad muchachos, la verdad estoy muy contento por fin, en verdad me asusté, me asusté Muchos de ustedes empezaron a decir, ay, te banean permanentemente Bueno, bueno, ya que voy, mira, ya dale, dale, métele No, 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 sí, sí, mira cómo tira veneno Ay, qué bueno que estaba, estaba echado, claro que estaba echado A ver, a ver, no, no, se me va a matar Tira veneno, vale, tira No, 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 mira, mira la pendeja Mira la pendeja, mira toda la huevda Uff, ay Dios Mira, el perro tenía que venir atrás, no, ya morí, ya morí Ya, ja, 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 no, no Ay, mira, tira veneno, tira, sí, sí, sí A ver, ¿dónde está tu King ahora? ¿Dónde está tu King? Sí, 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 te la vas a hacer de pendejo acá Ahora pues, ahora, sin King Sin que rico, ¿no? Qué rico Vamos y ganamos la segunda Bueno, nos cambiamos de zona Estamos teniendo un regreso muy rico Y totalmente suertudo contra los Kines Normalmente los Kines suelen matarme unas 4 o 5 veces Pero estamos bien, estamos bien, bien, muy bien Tenemos un compañero de la patada Que está también moradito, así que Ah, no, solo se puede poner una cría, creo Sí, así que No, 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 mira, ese mago tiene Shenlong Ese mago te va a ver Ay, no, a ver Ya me cagó, ya ve, el otro mago me ha tirado Y al otro mago, mira No, pero mira, pajero Ya, ya Mira, ya, uno menos Cayó en la vieja de Black No, ese está lag Es ese está lag ¿Qué pasa? Mira, mira, acaba de meterle tremenda espaduca A ver, mira, mira cómo esconde el yeti y todo A ver, sí, sí Vamos, Tania, a comer ¿A comer, Tania? Yo no había muerto el mago Creo que no Yo me largo Yo me largo, sí, sí, sí Tierras lejanas, no, tierras altas Vamos Mira, mira, mira cómo lo percibe Mira cómo lo percibe con la guadaña, con la guadaña Ahí está, a ver, oiga ¡Rico! Vamos Estamos con bastante suerte hoy día Bueno, tremenda partida Estamos que ganamos bastante Contra dos magos La verdad, esos magos están que ponen muy poco cel Antes estaban que ponían cel como basura Pero Vamos a ver qué tal nos va A ver, a ver, sí, sí, sí Mira, 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 ahí está Ahí está ¿A dónde vas? A ver ¡Rico! Ay, mira, me tiró a fear Vamos, vamos Bueno, bueno, ya Tenemos el poder de la fuerza Casito Vamos Vamos, ese mago ya le queda poco Ese mago ya le queda poco No, murió Mustafa A ver, a ver, a ver Vamos a ver Para los que no saben En el anterior video Por fin pusimos a Mustafa Como me gusta Musta, Musta Como me gusta Mustafa Que está por fin jugando con nosotros Después de mucho Que antes había jugado con ellos Pero, oiga ¡Rico! Vamos Bueno, muchachos En verdad quería disculparme Por no haber subido el video De la semana pasada La verdad me intrigó mucho Porque yo también como Mira, la pendeja Porque yo también como jugador Me sentía muy intrigado Porque ya se me fue una costumbre Hacer videos Y era como que no subir Era como que ¡Ah! Dios, qué hago, qué hago, qué hago Ya quería crearme otra cuenta Pero bueno, fui paciente Fui paciente Mira, mira, mira Este pendejo Este pendejo está en lo bueno ¡Mira qué tal bujeada! A ver, a ver, a ver Sí, sí, sí Mira, mira No, ya lo vi Ya lo vi Debe tener más piedra de fer Que el carajo A ver, vamos a ver si Humberto Mira, Humberto Mira, Humberto Ataque, tira balo, Humberto Ah, pendejo Mira, está que ataca Humberto Ya lo vi, ya lo vi Pero lo que pasa es que Este pata... ¡Uy, ya! ¡Ya! ¡Métale! ¡No! ¡Se me fue! Ya, somos tres Somos tres Somos tres, imposible que gane Ay, Dios santo Se me atona la garganta Ya Mira que me quiero Mira que me quiero A ver, a ver Ya Tranquilidad, serenidad Hay que concentrar nuestro chakra Y nuestro ki Así que mira ¡No! ¡No! Se tiró el black Este pata es pendejo Este pata es pendejo Ya me di cuenta Porque si no Tiene fear Tiene congelamiento Tiene todo Está totalmente equipado Este war A ver, ya, ya Vamos a dejar a Tania acá Vamos a ver Así que mira, mira No, no creo que el mago Mira, no, ya Pero es que ya murió el mago A ver, a ver, a ver Si no te digo que mueren Esto queda en mis manos En las manos de golecito Ahí viene, 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 viene La canta ¡No! ¡Sí, tene! ¡Mamos, Tania! ¡Ja, ja, ja, ja! Hace mucho tiempo que extrañaba Las arrechadas de Tania La verdad Este equipo de criaturas Es uno de los mejores Que me he puesto Y que, oiga Cayó en la vieja Ah, no, no, no Ah, tiene fear Tiene fear Me he olvidado Bueno, ahora todo el mundo Milagrosamente Tiene la Zodíaco de Velop No sé cómo carajo Se la consiguen Sí, sí No sabemos cómo carajo ¡Uh, King! ¿Espera de mi pata? Ah, pelota también tiene King Mira, mira, mira Ya A ver, a ver ¡Uy, ya! Pero mira, mira El Samurai Una década en atacar Una década Bueno, también me imagino Que debe ser level 3, ¿eh? Mira, pata Tiene su King ¡No! ¡No! Ya me cagué Ya me cagué Ya me cagué ¡No! Dije, justo ahí tenía que tirar Veneno a la porquería No, mira, mira Mira la pendeja ¡Viva la pendeja! ¡Ay, Dios mío! Qué injusto Mira, mira, mira ¿Qué? Sí, sí, sí Vean Y sigo estancadito Bajando como princesa Disney ¿Pero qué carajo le pasa al Raquel? Mira, no Ya, ya, ya A la mierda A la mierda, Dios En la puta vida Me habían hecho una estancada Así asquerosa Con tele por veneno Y todo craneado Con King súper inteligente Megamente A ver, a ver Si este pata Sí, sí, sí Te has quedado fine, ¿no? A ver, a ver ¿Qué cosa? Ah, que estás con lancita Que estás con lancita Mira, a ver Oiga, oiga ¡Rico! Se bujeó Así que te va a caer Tu rico doble Al menos que no le agarre Pero ¡Rico doble! ¡Qué oiga! ¡Oiga! La vida Mira esa pendejada Mira esa pendejada Yo no bajo más Porque abajo hay un King Maldito de 99 Que igual va a tirar a todos Ahí está Subió el pata Sí, sí, sí Vamos, Tania Vamos, Tania Y me habla por el celular A ver, sí, sí Me pone su perro A ver, a este pata Que lo quiero agarrar Este, este Este, que tal laja ¿Qué tal laja? No sé cómo carajo Me ha pasado, pero Mira, mira Ya tiene King también ¡No! ¡No! Mira, cuánto veneno, Dios santo ¡Mira, Seben! ¡Mira cuánto veneno! ¡No! ¡El golem! ¡El golem! ¡No! ¿Cuánto veneno? ¡Mira, mira! Pero es que no para De tirar el veneno La porquería Rakumin, Dios santo Rakumin campeón ¿Qué marca de veneno Se da en sus kines? No, no entiendo ¿Qué? Ay Dios, mira ya Lo tengo Muerto 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 Vamos, vamos, vamos Sí, sí, sí Pendejo Vamos, Tania Tremenda campeonada Con Rakumin Con Milshake Y no sé Herbalife Pero qué carajo Dios santo Le pasa a todo el mundo Bueno, el Rakium También está un poco lag Debo admitirlo Pero bueno No, estoy feliz por mi Regreso al Rak Yo no les voy a engañar Esas cosas que yo Yo siento que cada vez Que juego yo Tiene que ocurrir Tremenda porquería En verdad carajo Ya voy como 5 salas 5 salas Todo el mundo tiene King Musketer No sé ¿Cómo diablos La gente tiene tanto Musketer King? No entiendo la verdad Pero mira Hasta el quebrilla verde Tiene King 1999 Mira como patina esa cosa Ay Dios Ay Dios Bueno, bueno, bueno Ya no Nosotros somos reconocidos Internacional y mundialmente No Para ver cómo podemos Vencer a los Kines A ver, no Si me he caído A la zona enemiga No, murió mi amigo Murió mi amigo What the fuck O sea Está tirado en el piso Bueno, bueno Ya no importa El otro está Claro, el otro está sin jugar El otro debe estar Debe estar orinando Qué carajo Mira, mira, mira A ver, a ver ¿A dónde te vas? ¿A dónde ya? Yo puedo con los tres Vamos No, Tania No, perdón Humberto No A ver, a ver Métele, métele Mira, mira, qué suerte, Dios A ver, rico Mira, cómo me agarró A ver, a ver, a ver ¿Qué hago? Ahí está Un rico doble Vamos Tania Tania Mira, mira, mira Cómo me entré Tres, Dios santo No Dios Estoy vivo No Mati la metero Mati no Ay Dios mío Miren, miren Quiero que vean bien Acá están los Kineritos de turno Los Kineritos de turno Acá está Sí, sí, sí Mira, mira Sin King Sin King El pata Mira, mira Una llave Una llave El pata se ha crecido totalmente Y nos ha estado ganando con sus Kines Y ahora estamos jugando pelea A ver qué tal Sí, mira, mira, mira A la segura A la segura A ver, a ver Que le meta, que le meta Rico Una menos Vamos Dos a cero Ahí está Pues sin King La huevada es diferente Ay Dios santo Bueno, la verdad es que También la gente se ha acostumbrado Bastante A jugar con Kines Pero mira A ver, a ver, a ver No Le cayó Le cayó Mira, no le ha hecho efecto Tremendo Lager Ahí está No, mira Ahí está Métale Rico Vamos Ah, bueno Me dio con la llave Está bueno Igual Bueno, la gente se acostumbró bastante A jugar con Kines Lo único que hace es solamente ponerlo en el golem dorado En el centro Y ya ganaste O sea Es así de simple Ganar en Rakion Dios santo Pero bueno, bueno Bueno, por algo existe la opción Rico Por algo existe la opción Rico No King Eso Vamos Vamos Muy buena Muy buena Vamos Uno a cuatro Uno a cuatro Perfecto, perfecto A ver, sí, sí, sí O no Esta sí la van a perder Esta sí la van a perder Pero es que nos han ganado como siete Y nos ganaban con su King Con veneno Con todo Y nos decían pollos A ver, a ver Vamos a ver si Ya A ver, a ver No Hay que jugar con cabeza Hay que jugar Ya, ya, si sobrevivo con esta vida Soy Dios Soy Dios Se suscríben, like, lo comparten todo Ay Dios santo No No A ver Métele, métele, métele Ahí está, sí, sí, sí A mí me vas a agarrar No, Dios Rico No Mira, métele, métele No, ya Ahí está, ahí está Eso Eso Sí, sí, sí Con tu Kingcito Te vas al carajo Al carajo total Vamos Muy buena partida Muy buena partida Bueno, al parecer hoy es el día de los retos Porque no paran Este pata Se me ha metido diciendo que soy un pollo de mierda Que me va a sacar el ancho Pero Acá como que no Si está con su pony Está con su pony Con su my little pony Bien puesto ahí A ver, a ver Sí, 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 sí A ver, a ver Bueno, esto no lo estoy haciendo Porque quiero demostrar que a lo mejor se me fue O sea, lo estoy haciendo porque en verdad A uno Uno llega Uno llega cuando uno se cree superior Y bueno Bueno, ya que estamos acá Vamos a ver Ay Dios Pero ya Vamos Humberto Dios santo Humberto Humberto ha estado madurando mucho Me ha extrañado también Se puso un poco nervioso Porque había sido posible que me bane en la cuenta Así que Vamos a ver Mira, mira Ya te agarré acá Acá ya te agarré A ver, a ver Sí, a ver No, no, no Este pata está lag Pero este pata está lag Pero míralo Dios, pero qué pasa Dios santo Ya, muérete Pero Pero míralo Pero míralo Qué, qué carajos Qué carajos Qué Qué diablo Mira, mira Ay, super Ay, qué asco Yo me salgo Yo me salgo ¿Murió? Yo me salgo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!